Estos son los nuevos vehículos con los que cuenta a partir de esta semana el Ayuntamiento de Guadalajara dos furgonetas, un todoterreno, un turismo y una motocicleta que estarán destinados a distintos cometidos municipales y que conforman la llamada flota verde, la que por sus características reducirán el nivel de emisiones de CO2. Por una parte es verde por el combustible que usan, por la energía que van a consumir, la disminución de energía que van a consumir y por otra parte también porque renovamos una flota del Ayuntamiento, una flota antigua, como digo y tenemos los datos por aquí, vehículos de los años 80 que siguen prestando servicio en este Ayuntamiento. La flota está compuesta por dos furgonetas Renault Kangoo, una de ellas eléctrica y otra gasoil, pero con el estándar de emisiones Eco5 que estarán a disposición de las brigadas municipales y un Suzuki Gran Vitara que además de reducir las emisiones desempeñará labores medioambientales en la ciudad. Vigilar los vertederos, vigilar la ribera del río, vigilar zonas de parques, vigilar el tema de los excrementos caninos en determinadas horas del día, va a estar destinado como digo fundamentalmente a estas funciones medioambientales. El resto de la flota verde la completan una moto Gran Scooter eléctrica que será utilizada por la policía local y un Toyota Prius híbrido que se suman los tres vehículos con los que cuentan los técnicos municipales y los concejales tres turismos, un Nissan, un Opel Astra y el Opel Omega que a menudo utiliza el propio alcalde que según este ya tocaba renovar ya que todos ellos están en torno a los 10 años de antigüedad y han sufrido importantes averías. Los cuatro vehículos convivirán mientras ninguno de los tres antiguos de otra nueva avería en cuyo caso se dará de baja automáticamente. El montante de estos cinco vehículos que conforman por ahora la flota verde asciende a 100.000 euros que han sido sufragados a través de un remanente de tesorería y con su inclusión en ofertas a la baja de algunos servicios municipales.